El pastor Germán Ponce anuncia su nuevo compromiso matrimonial. El líder evangélico Germán Ponce de la Iglesia Cristo de Venecer de San Pedro Sula informó que decidió rehacer su vida con una hermana de esa congregación cristiana a casi dos años de la muerte de su esposa. Creo que es importante que haga una declaración muy importante para mí, seguramente para todos los que van aquí a la Iglesia Cristo de Venecer. De esto, tal vez lo primero que quiero decirle es que lo sabe y he tomado consejo de mi apóstol Sergio. Tengo padres espirituales, el apóstol Sergio Enríquez y la hermana Leti de Enríquez, número uno. De esto también lo saben mis hijos, lo saben los tres hijos. Lo saben mis yernos, lo sabe mi nuera, lo sabe también los ancianos, lo saben mis hermanos biológicos y yo creo que es importante como hombre público que soy, por lo menos aquí en San Pedro Sula, que de mis propios labios yo quiero hacerlo primero en transparencia y ordenado. El orden atrae la bendición. Entonces, quiero contarles que me he conocido con una hermana, estamos ya en compromiso y yo quería que, sobre todo para los que vienen aquí a la Iglesia a Venecer, lo sepan de mis propios labios. ¿Por qué? Porque ustedes son mi familia espiritual. Para llevar el orden, primero se lo dije al apóstol Sergio, a la hermana Leti, que son mis padres espirituales, a mis hermanos biológicos, a mis hijos, a los hermanos ancianos de la Iglesia, ya lo saben, ya han estado conmigo en el proceso y ahora me toca abrirme con todos ustedes. Soy un hombre público, he sido transparente y quiero seguir ordenado porque el orden atrae la bendición. Así que estoy contento y espero que también ustedes estén contentos y oren por mí. Eso hubiera sido lindo hacerlo en un culto, pero como ahora estamos presenciales, por lo menos aquí lo dejo, sé que aquí estará. Y una vez más, espero que si yo estoy contento, ustedes también lo estén. Así que... Gracias. 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 Gracias.